Música 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 A trabajar cabrones dijo Sonya Música 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 Para todos y cada uno de los adolescentes, directamente desde el salario más visitado a la Tierra Caliente. Es un honor estar con ustedes. A ver muchachos, déjense en una cerveza rápidamente para hermanos de los padres, con carito. A ver, y ahorita los voy a invitar, los voy a sacar a bailar a todos los huachos de la banda. Así de que vamos a bailar todos y vamos a poner el ambiente en esta noche. Y... ¡Sónale! ¡Comamores! ¡Splique! 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 Pachucó, bailarín, buena banda 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!